La Cineteca Nacional presentó en función de gala el documental Los Ríos, el viaje a México con el maestro Kapuscinski, de Ela Charsanovska. Me alegra muchísimo ver tanta gente para querer ver un documental polaco-mexicano sobre un polaco muy importante para mí y espero que para muchos de ustedes. En el marco de la función se realizó una plática con escritores y periodistas que conocieron a Kapuscinski, quienes hablaron de su sensibilidad, trato cordial y su gran entrega por el periodismo. Un hombre de una gran sencillez, de un interés mayúsculo por el detalle, por conocer a la gente sencilla, a la gente de abajo, cómo había construido, cómo había tejido algunas de sus obras. O sea, yo sí le conocía, muy leída de él. Entonces, obviamente, yo me acercaba a él como gran maestro de palabra y de mundo. Se recordó el taller que Kapuscinski dio sobre periodismo en nuestro país a invitación de Gabriel García Márquez, así como su labor como corresponsal para América Latina y sobre los libros que escribió. Llegar a este documental me duró varios años porque por mucho tiempo yo no sabía quién soy, bueno, qué tipo de trabajo voy a realizar en mi futuro. Y conocí a un periodista del proceso, Jorge Carrasco, que puedo decir porque es como padrino de este proyecto, aunque no llegó hoy, pero la vio el documental. Y él me preguntó, cuando platicamos de muchas cosas, por qué no hay investigación sobre la estancia de Kapuscinski en México. ¿Por qué no me involucro en este? Como me le dije que lo admiro y sé que estaba aquí como corresponsal. El viaje a México con el maestro Kapuscinski forma parte de una investigación más amplia que incluye un libro basado en las entrevistas que la documentalista realizó. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.